Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo la hora que estén viendo este video. Mi gente, hoy estamos en Crandon Park. Estoy en Eskaya, como podrán ver. Hay mucho, mucho, pero muchísimo aire. El aire está bien fuerte y no hay manera de salir mal afuera. Afuera deben haber mínimo 10 pies de ola reales. A lo mejor la aplicación dice que es 3, pero hay 10, se lo puedo asegurar, porque está fuerte, fuerte el viento. Estoy un poquito descubierto aquí del viento, pero eso a lo mejor no siente mucho aire. Pero el aire está bien duro. Entonces, la idea de hoy es pescar aquí, pegadito, escondidito, que me escuche mucho. Me siente en el aire. Para ver si cogemos unas cuberitas, los mangro snappers. Tenemos un poquito de camarón, como tres docenas de camarones traje. Y tenemos un poquito de los spiritos, de lo que en Cuba le decimos malpica. Con eso me debe ser suficiente para coger las 5 cuberitas que me dejan coger. Ese va a ser lo primero que vamos a hacer. Vamos para allá. El camaroncito. Ah, lo estoy enganchando por la cabeza, cabello. Miren cómo lo estoy enganchando. Ahí siempre el pescado más grande, los más grandecitos, se les tiran a comer por la cabeza. Y ya está. Y ya está. Cosas, esto es lo que queremos. Esto es lo que queremos. Esta sí está buena. Ya tenemos la primera. Vamos a quitar el anzuelo que se lo trago. Bien tragadito. Les voy a enseñar ahora lo que estamos usando. Ay. Para sacar estas cuberitas. Es bien sencillo. ¿Ok? ¿Qué estoy usando? Más que nada, caballero. Fácil. Una línea de 25 libras, un flurocapo. Un poquito, perdón. Un flurocapo de 25 libras y un anzuelito número 4. Estos anzuelos yo los vendo. Les voy a dejar el enlace abajo si los quieren comprar. Los uso para pescar parco, para pescar todo. Son bien buenos. Tengo 4, 5 y 6. Mientras más grande la carnada, más grande el anzuelo. Le podemos poner. Aquí está el anzuelito. Un libre de 25. Como aquí no hay mucha profundidad, no le pongo problema ni le pongo nada. Ya vengo en la primera cuberita. Vamos a ir sacando. Vamos a ir a la que fuera. Por ahora. Para coger otra. Estamos pescando bien aquí a las orillitas. Cerca de los barcos y cosas así. Esto es una cosa que a lo mejor en calle eso no le dicen nada. Pero si vienen con un barco a hacer esto, lo van a mandar a sacar de aquí. Esto no se puede realmente hacer. Aunque no hay ningún cartel que diga eso. Porque ya no se puede hacer eso. Por ahora voy a pescar por aquí. Se critica a los barcos. Sin pegarme mucho a ellos. El camarón salió fuera del agua. Como que no se lo comieran. Dios. El camarón salió afuera. Vamos a tirar más pegada la columna. Vamos a tirar más pegada la columna. Vamos a tirar más pegada la columna. ¡Muy buena! ¡Qué lindo está esto! ¡Venga! ¡Miren qué lindo está! ¡Tiene mínimo 13 pulgadas! La estoy desquitando aquí, la otra vez los cabros que cogimos estaban... ¡Vaya! ¡Miserables! ¡Ahí está! Número 4... Número 3, perdón Está limpia Vemos, número 3 Otra más Voy a quitar el anzuelito No te voy a dar a ti nada ¡Miren! Este que metió en la pesca me dejó 10 ¿Por qué crees? Que yo le voy a dar un pescado a él Si tú supieras que este ni para el agua va Ya tenemos 3 caballeros Necesitamos 2 más, se me fue una buena ahorita Por eso es así Esta pesca va a ser cortica, pero bueno Va a ser entretenida por lo menos Lo... Ahí está Ahí está la otra ¡Ahí está la otra! ¡Oh, qué lindo está! qué linda está, qué linda, venga para acá, número 4 bueno, ya tenemos la quinta está sangrando, porque se le trago, aquí tenemos la última, la quinta, ya con esto tenemos que hacer esta pesca, ya no podemos pescar más mango snappers, vamos a buscar otra cosa ok, vamos a guardarlas, y vamos a pescar más algo diferente, y si no, ya esto es todo que vamos a hacer, porque esto es lo que andaba buscando realmente, 5 cubueritas para comer ya tengo las 5, ahora se las voy a enseñar con el teléfono, bueno, vamos allá, vamos a ver si cogemos otra cosita, pero si no nos vamos a ir, bueno mi gente, ahí la pueden apreciar mejor, 5 cubueretas, de muy muy buen tamaño, después las voy a medir, porque se me olvidó lo de medir, entonces imagínense, las tuve a coger bien grandes para estar seguro que tienen las medidas, yo diría que hay algunas entre 12, 13, o qué sé yo, pero están mucho más grandes, 10 pulgadas, mi gente, esta bolsa, no sé si la podrán ver aquí, a ver si le puedo enseñar mejor, esta es la mejor bolsa de mercado, la Proyaker, está sucia, mire para esto, extremadamente sucia, como saben, no estoy pescando mucho en calle, pero ya voy a empezar a pescar mucho más en el, pero vamos a empezar a guardar las cubueretas ahí, estas cubretas para esta bolsa no es nada, esta bolsa mire 48 pulgadas, pero miren, aquí se las va a tragar, ya tiene su hielo, si necesitan una bolsa para calle, se la recomiendo, 1000%, la Proyaker, la venden en Amazon, muy, muy, muy buena bolsa señores, están bien lindas las cubretas, mi gente, se me olvidó despedirme de ustedes en ese video, bueno, realmente no se me olvidó, es que de ahí me fui a buscar los pescaditos, esos que se inflan, los que, el otro videíto anterior que les hice a ustedes, de los que se inflan, los porfe fish, los pez globo, como quieran llamarlo, millones de nombres para el mismo pescado, entonces, hice el final de aquel video y no de este video, porque al final decidí hacer dos videos completamente diferentes, pues nada, lo que quería era despedirme, muchísimas gracias por ver los videos, espero que les estén gustando, espero que entre una y en otra cosita estén cogiendo algo de información, acuérdense que en este lugar que pescamos, los barcos no pueden pescar ahí, los calles hay cositas así, nos metemos con digital y pescamos ahí, y lo mal que no pueden decir, voy a deserte de aquí, no puede estar aquí, ya de tres lados, un barco puede buscarse un problema, porque eso, entre comillas, eso es una marina, realmente no pueden pescar ahí, eso tengan cuidado con estas cosas, como hoy se ha dicho, es lo que les digo y no lo que yo hago, porque después he buscado un problema y después no tengo nada que ver con eso, yo nunca he dicho que vayan a pescar ahí, pues nada, mi gente, aquí estamos en jardín botánico mío, si ustedes lo saben, yo tengo una pila de plantas, las pongo en cubetas porque pienso, si Dios quiere, en los años próximos, mudarme de aquí, quisiera darme mis matas, y si no saben esto, estos son árboles que creo, yo estoy sembrando árboles en cubetas y miren lo bien que se está dando, no tiene nada que ver con la pesca, pero si a alguno de ustedes les gustan las plantas y quieren sembrar algo, yo aquí tengo ají, tomate, de todo, y todo se me da súper bien en cubetas, algún día a lo mejor les hago un video, pues nada mi gente, una vez más, espero que les estén gustando los videos, por favor no olviden de dejar una manito para arriba, que me ayuda muchísimo, y nada, suscríbanse si no me ha hecho y nos vemos en la próxima, dale, bye.